BUSWORLD Para nuestros seguidores de ECOBUS TV Vemos parte del interior Los asientos Cada asiento viene con su Mesita, portavasos Apoya pies Y los toma corrientes Y sistemas de carga USB En esta zona Lateral inferior Esta es la parte exterior Del VDL Futura Un poco más de la parte externa Para que ustedes puedan Observar Como si estuvieran En la feria Gracias a ECOBUS TV Esta es la parte del elevador Para Personas con Movilidad reducida Este autobús ha sido ganador Al premio Sustentable En los Password Awards La parte del respaldo También Del modelo Futura De VDL El fabricante holandés Y de paso Y de paso Vamos a ver el respaldo De este doble piso también VDL Que se encuentra en exhibición Para que puedan apreciarlo Para que puedan apreciarlo Todos los amigos de ECOBUS TV Veamos si podemos observar un poco Este es el área del camarote Y el área de bodegas Y el área de bodegas Un poco del área del interior El tablero Y los mandos y accionamientos Que dispone el conductor De este VDL doble piso Pasamos hacia la parte del primer piso La zona Que cuenta con los asientos Muy cómodos Este es el área del segundo piso Cuenta con una disposición De asientos de una fila Al un lado Y dos A la otra Igual la mesita Con el portavasos Los sistemas para Toma corriente Y de carga USB Esta es la parte del segundo piso Del VDL Futura Que los mostramos a ustedes A través de ECOBUS TV Descopes El silencio Selector Las columnas Necesitamos Desde el siguiente piso Teodoro